Dentro de la marcha igualmente se evidenció rechazo a través de las amenazas contra el gobernador de resguardo indígena Refugio del Sol, Camilo Ernesto Rodríguez Quispe. La lucha que ha venido emprendiendo nuestro Taita gobernador, Taita Camilo Rodríguez Quispe, como ya es de conocimiento público, se hizo esa denuncia, no solamente por parte de las autoridades del resguardo, sino también por los entes gubernamentales del municipio. Entonces eso se ha hecho unas amenazas contra el gobernador por los diferentes trabajos que se vienen realizando en nuestro territorio, tanto en la preservación, el cuido de nuestros recursos naturales, la armonización con la madre tierra y también trabajos sociales que se vienen realizando con la comunidad. Es el caso también de cómo empezamos a trabajar desde el Refugio del Sol sobre las problemáticas de las drogas. Entonces eso y muchas cosas más que se vienen encaminando también repercuten en la forma también que gobierna, ¿no? Y eso también incide en que haya represalias contra él. El representante anunció que ya se están haciendo las gestiones necesarias ante el gobierno nacional y las autoridades competentes para que se establezca la veracidad de estas amenazas contra su vida que se hicieron llegar en medio de panfletos. Bueno, en este momento no se ha fijado, no sé por parte de autoridades, nada de eso, no se ha dicho quién es las personas, pero sí se sabe que hay una amenaza y una amenaza contra él y contra otras autoridades también, incluso la misma emisora indígena, todo eso, han llegado amenazas. Entonces es la labor que viene realizando él, como le digo, eso ha sido una parte que ha estado, pero siempre queremos hacer presencia aquí en este momento, en esta marcha, rechazando eso, esa forma violenta que han tenido contra nuestros líderes indígenas.